Estamos de presentar ante el señor Javier Ramírez Fenites, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la solicitud para que se separen de su cargo los jueces que dictaron auto de absolución en favor de Sergio Rafael Barraza Bocanegra. Estamos solicitando que se separen de su cargo, sin gozo de sueldo a los jueces, a los jueces, Nezahualcóyos Zúñiga Vázquez, Catalina Ochoa Contreras y Rafael Boudid Curado. Lo anterior y a efecto es realizar las investigaciones y fincar las responsabilidades que resulten del análisis que se hace en la Comisión Interinstitucional para el Seguimiento del Caso Rubí Freire Escobedo. Entonces, vamos a esperar la resolución del Pleno, que se va a reunir dentro de una hora, hora y media. Y en base a la resolución que nos den, nosotros seguiremos trabajando para fincar las responsabilidades que sí lo consideran pertinente. ¿Qué responsabilidad podrían caer? Pues puede ser desde el punto de vista penal, puede ser desde el punto de vista administrativo, de acuerdo a los análisis que se hagan de este trabajo y de las investigaciones que concluyen. Y así mismo, pues desde luego estamos enfocados a detener a los responsables del homicidio perpetrado ayer en contra de la maricera. ¿Qué avances hay respecto de esta perpetración? Estamos trabajando, está trabajando el Ejército, está trabajando la Fiscalía, hemos solicitado el auxilio de la PGR y de la Policía Federal. Es prioridad para Chihuahua, es prioridad para el país detener a los asesinos. ¿Es posible que esté ligado directamente con Sergio Barra? Pues todas las hipótesis son válidas, es la más fuerte, porque bueno, la señora realmente hizo una tarea extraordinaria arriesgando su vida, trasladándose a Zacatecas, haciendo ella personalmente las investigaciones, el seguimiento de esta persona, filmándolo, grabándolo, observándolo. Y yo creo que lo menos que podemos hacer en la atención y en honor a ella y a su lucha por que se establezca la justicia y combatir la impunidad, es ponerte a las rejas a los responsables materiales e intelectuales de su asesinato, el de su hija, y así mismo cualquier autoridad del Ministerio Público, desde el punto de vista judicial y con quien tenga que ver, porque no es posible que mediante análisis desde el nuevo modelo de justicia penal, se suelten delincuentes a esta naturaleza que acabaron con la vida de esta ilusión. Se han sido duramente criticados, ¿cuántas personas cuidaban a la señora Escobedo? No, 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 perdón, ahí yo creo que hubo lamentablemente una interpretación, mire, resulta que este asunto se siguió en Ciudad Juárez, ahí es donde se presentan los hechos, la señora realmente hizo una tarea extraordinaria como luchadora social y buscando justicia para su hija, yo lo recuerdo con admiración y profundo respeto, ella hacía marchas por las calles, hacía marchas por la carretera para venir hacia la ciudad de Chihuahua en busca de justicia, que finalmente gracias a su lucha y al análisis en un recurso de casación, se revocó la sentencia absolutoria y vino una sentencia condenatoria. En esas marchas por la carretera, por el día, por la noche, pues obviamente que en aquel momento sí había seguridad para ella por su integridad física, pero ya posteriormente ella estuvo con nosotros hace aproximadamente 10 días, estuvo, se entrevistó conmigo un par de horas, me platicó lo mismo que les ha platicado a las autoridades para ejercer presión y cumplir con nuestro deber, en ese momento tuvimos una plática con el responsable de la Policía Federal Preventiva para que nos auxiliara en esta búsqueda, estuvo de acuerdo, como también en la búsqueda que hizo en Zacatecas lo auxiló la PGR, no solicitó ni quiso ningún tipo de protección personal, lo que nos pidió a través de la Fiscalía de Atención a Víctimas es apoyo para estar hospedada, sus gastos, todo lo que requiriera mismo que se le dio. Fiscalía, ya dio a conocer a medios de comunicación que el hermano de Sergio Barraza era el que le estaba amenazando por teléfono, ¿qué nos puede decir de esto? ¿Ya lo están investigando? Todo lo estamos investigando, créanme lo que sí, aparte hay una investigación fuerte, sólida de la Procuraduría de Canela de la República, de acuerdo a los testimonios que ella misma nos narró y se levantó una comparecencia en los últimos días que estuvo con nosotros. Yo creo que tenemos que afinar trabajos, la Procuraduría de Canela de la República, la Fiscalía en general, el Ejército y la Policía Federal. Le reitero, entonces, ella ya tenía una semana aquí, en los videos se aprecia que no había vigilancia, ella estaba asistiendo continuamente a la Fiscalía de Atención a Víctimas, recibiendo toda la atención, todo el apoyo, el lugar donde estaba habitando, lo que necesitaba, cambiándose de lugar, y además en estos días estuvo acompañada por su hermano. Su hermano estuvo con nosotros y su hermana hasta las tres y media de la mañana de hoy. Estuvimos trabajando, son gente con una fortaleza espiritual extraordinaria, estuvieron revisando con nosotros los videos, estuvieron coadyuvando en la investigación, y pues debe haberse terminado esto a las cuatro y media de la mañana y no se ha parado. Estuvo con nosotros también el general Rivera Bretón para coadyuvar en el blindaje que se hizo a la ciudad en busca de los asesinos y también para buscar el apoyo del Ejército en Zacatecas y donde sea necesario en busca del asesino de Rubí. Entonces nosotros consideramos en un análisis de estos expedientes que los jueces antes citados del Tribunal de Garantías incurrieron en responsabilidades Y el agente del Ministerio Público También, contra quien haya tenido que ver. Mire, muchas veces la incompetencia es corrupción. Y finalmente de eso se trata este nuevo modelo de la Fiscalía General, que los culpables tengan las sentencias y las penas que merecen. Porque si no sería impunidad. Vamos a investigar, vamos a revisar, y también lo va a revisar el freno. Porque ellos dentro de dos horas nos van a decir si acceden a nuestra petición o no. Pero bueno, nosotros desde el momento en que hacemos la petición consideramos que tenemos base con este estudio interinstitucional que hicieron y analizaron las diferentes organizaciones no gubernamentales. ¿La PGR estará participando? Vamos a buscar que la PGR participe, porque dentro de las carpetas de investigación la señora nos manifiesta qué personas de la PGR la acompañaron a Zacatecas, qué estudios, qué apoyo tecnológico recibió. Y todos los indicios que nos permitan llegar rápidamente a los asesinos, ella estaba consciente de... Ella llegó a comentar que esta persona está involucrada con los Zetas, bueno, pues eso también es parte de una línea de investigación. ¿Reconoció a su agresor? ¿Perdón? ¿Reconoció a su agresor? Ayer el hermano declaró, nunca lo habían visto, ni ella dio señales de conocer. ¿Entonces no fue a ser su agresor? Todo pareció... No, no. Todo, no. Lo conocen, acuérdense que él estuvo casada con mi hija. No, no. De acuerdo al video, si ustedes ya tuvieron acceso a él, pueden ver que fueron 15 segundos máximos los que estuvieron estas personas ahí. ¿Se sabe qué les dijo? No, no dijo nada. Simplemente tuvieron un forcejeo, la única que expresó que no lo hiciera fue ella. Salió corriendo y el tipo salió atrás. ¿Cómo crees? Esto, esto como... Esto es... El único que estuvo presente es el hermano de ella que exigió justicia. La otra hermana estaba en la camioneta cuidando a la nieta. ¿Cómo queda el gobierno de César Duarte después de que se suscite este hecho justo enfrente al palacio de gobierno? No, bueno, es un hecho lamentable que pudo haber sucedido ahí. Ese no es el asunto. El asunto es que ella buscaba justicia y la va a obtener. Vamos a encontrar los responsables. Si fue ahí en la calle, si fue enfrente al palacio, si fue a un lado o si hubiera sido en otra parte, también merece todo nuestro respeto y todo nuestro apoyo. O sea, el gobierno de César Duarte finalmente está respaldado por la Fiscalía General, que en este momento está en mi cargo. Y hemos tenido un permanente acercamiento hoy con la UCCISA. En los últimos nueve días estuvo yendo con nosotros. Y obteniendo todo el apoyo moral que se requiere para esto y desde el punto de vista jurídico. Por esa razón también los familiares no han tenido ningún problema en comunicarse. Y estar en comunicación todavía hace unas horas con nosotros. Muchas veces nosotros tenemos aquí un par de meses. Nosotros consideramos que hay elementos suficientes para pedir que se separen de sus cargos estas personas. La constitución política del Estado de Chihuahua considera que si acceden a nuestra petición no es necesario el desafuero. Podemos hacer las indagatorias y fijar las responsabilidades. Lamentablemente tiene usted razón porque hasta ahora, y porque hasta ahora estamos tratando de establecer justicia. De eso se trata justamente. De que digamos no a la impunidad y que no se vuelvan a repetir los mismos errores que se han cometido. ¿Qué le digo a los hijos que vamos a proseguir con la lucha que inició la noche amada? ¿Qué le digo a los hijos que se han cometido? ¿Qué le digo a los hijos que se han cometido? Porque vamos a... Porque vamos a...